Hicieron una juntada, yo hablé con Cami ayer. ¿Qué pasó con Camila que se alejó tanto? ¿Crees que tuvo que ver con esta fama tan extrema, como recién estabas diciendo vos, que por ahí se asustó y no quiso ver más nada? No. Puede ser, pero yo creo que más bien... A mí no me gusta nunca hablar sobre qué le pasó a otra persona, porque hay que hablar con esa persona. Sí, sí, como para vos. Pero siempre ha sido muy especial, Cami. Siempre has tenido ese tipo de conexión y ese tipo de visión de la vida. Y creo que finalmente encontró por dónde canalizar su visión de la vida. Y está feliz ahora, haciendo lo que ella hace. Feliz, Chocha. Porque eso es lo más importante. No, porque ella creo que quisieron hacer como una reunión o una... Cuando se cumplió ahora hace poco un aniversario de R-Way o de Rebeldeway, que se juntaron como por Zoom. Ah, hicimos un live con... Ella no quiso participar. Ella no tiene Instagram. Claro. No, no tiene Instagram. No es que no quiso, no. Directamente no tiene Instagram. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ella trabaja con un grupo de artistas, circenses en su mayoría, pero además tiene una productora donde ella con otra compañera, Nadia, ayudan a muchos de estos artistas a que lleven a cabo sus proyectos, ya sea un video, un video... No, ella no se sentía cómoda. Lo cuento porque ella en poquitas notas que ha dado lo ha dicho, yo me las vi todas, la fan número uno, en la radio una vez poquito, pero ella dijo que no se sentía tan cómoda con este mundo tan expuesto, que sentía que no era tan verdadero y que lo que ella hace desde otro lado lo ve más verdadero desde ese lado. Como digo yo, de la parte de atrás, que son los que más laburan. Nivel de talento, el de Cami, es muy, muy... Mucho talento. Bueno, ¿qué pasó entonces? Ya sé que pasaron años.